Buenos días a todos. Hoy les propongo que indaguemos en un ejercicio que les proponía en un mensaje que trataría de que vivimos cometiendo muchos y serios errores al confundir lo que pensamos sobre la vida con la vida misma. Vamos a hacer un breve ejercicio. Atiendan ahora esta manzana. Ahora les voy a pedir que vuelvan a atender a la manzana, pero sin pensar, sin juzgar si es de color verde, rojo o amarillo, sin valorar nada sobre la manzana. Como si fuese la primera vez que la ven. Como si fuese la primera vez que ven una manzana. Seguramente la primera vez pensaron en la manzana. Algo como que es de color verde, rojo, amarillo, que es grande, pequeña. La segunda vez, si realmente lograron no opinar nada acerca de la manzana, puede que hayan podido percibirla sin el ruido de los pensamientos. Es muy importante esta vivencia. En el primer caso viste la manzana e inmediatamente pensaste diversas cosas sobre ella. En el segundo, no opinaste sobre la manzana. Solo observaste directamente la manzana como un hecho, sin filtros, sin juicios. Es posible que también te hayas sentido diferente tú mismo o tú misma según el caso. Observa eso y practícalo más tarde. Veamos cómo aterriza esto que exponemos en la vida. Posiblemente nos hemos encontrado alguna vez ante un paisaje espectacular, que nos deja boquiabiertos, sin pensar en nada, serenos. Si permanecemos así unos instantes, se nos amplía la respiración y nos relajamos. En este caso, paisaje de la mente es el hecho. Lo que percibimos es el hecho presente. No pensamos en él. Solo estamos ahí, presentes, percibiendo esos hechos. Los hechos, los hechos, amigos, son presentes. Lo que hay en ese instante. Pero cuando ante el paisaje te pones a hablar, a rumiar con otros sobre lo lindo que te ha parecido, sobre lo bien que te ha hecho sentir, sobre otros paisajes que has visto en tu anterior viaje, ¿qué pasa? Pasa que ya no estás observando el hecho. Pasa que ya no estás observando el paisaje. Estás comparando el hecho con otros. Recordando otras cosas a las que asocias el paisaje. ¿Y dónde se quedó el hecho? Ya se convirtió en recuerdo y tú ya estás lejos del hecho. Te has separado del hecho a través de tus pensamientos automáticos que, asociando una cosa con otra y de forma involuntaria, terminan en cualquier lado. El pensamiento no solo es un maravilloso recurso que nos ha proporcionado la naturaleza para la humanidad, analizar y aprender, sino que nos hace sentir distantes del hecho que nos representamos a través de él. Por ello, terminamos sintiéndonos ajenos, distanciados del universo, distanciados de la naturaleza, de los demás y de nosotros mismos cuando percibimos a través del pensamiento. Imaginar la sensación de nuestro cuerpo es pensarlo, no sentirlo. Cuando no podemos mantener la tensión a la sensación de nuestra respiración, seguramente es porque nos representamos la sensación. No la estamos sintiendo. La pensamos, no la sentimos. ¿Qué consecuencias tiene pensar en el hecho en lugar de percibirlo directamente? Les propongo cuatro consecuencias para que a lo largo de la semana indaguen a ustedes mismos y descubran los numerosos autoengaños, conflictos y malentendidos que éstas crean en nuestras vidas cotidianas. Primero, usualmente confundimos nuestra interpretación de la realidad con la realidad misma. Así creemos que tenemos la razón. Segundo, regularmente confundimos lo que sentimos con nuestra valoración sobre lo que sentimos. Valga como ejemplo cuando valoro que el limón es horrible porque me desagrada. Veo al limón como malo y calificando de raros a los que les gustan los limones. Y esto que estoy ahora exponiendo es válido para todo lo que valoro. Este pensamiento hace que divida el mundo entre lo que me agrada y lo que me desagrada, alojándome de uno y acercándome al otro. Y todo ello me sucede sin darme cuenta. Tercer caso. Nuestro pensamiento no representa la realidad. Solo destaca lo que personalmente nos importa de ella. Y por último, cuarta consecuencia. El flujo de nuestros pensamientos involuntarios está construido por nuestros recuerdos, por lo que siempre dan error al estar construidos por interpretaciones del pasado y no por vivencias actuales. Descubrir a través de la auto observación los numerosos auto engaños, conflictos y malentendidos que estos crean en nuestra vida nos da la posibilidad de superarlos. Solo auto observarnos con honestidad nos permite aprender y superar los conflictos que nos acarrea a confundir lo que pensamos sobre la vida con la vida nueva. Te invito a que observes en ti directamente los hechos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.